Mi brother, si estás buscando videojuegos y consolas retro, recuerda visitar Paolo Video Games, donde vas a encontrar consolas minis, juegos de Super Nintendo, juegos de portátiles, R4, Gamecube, accesorios, Nintendo 64, todas las Playstation 1, 2, 3, 4 y muchas Game Boys. Y si vas de parte de tu amigo Galmart, reclama tu descuento de por medio. Recuerda visitarlos en el centro comercial Polvos Azules, Pasaje 20, Tienda 1, Primer Piso. Hola mis gamers, yo soy Galmart y esta es la Feria Manja en el centro de Lima. Hans, 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 recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Giron Antonio Raimondi, 190, Primer Piso, Puerta Número 1, Pasaje 22, Tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy me encuentro aquí en la inauguración de la nueva Feria Manja, que está ubicada exactamente a una cuadra de la Plaza Grau, justamente aquí en la Avenida Grau. Estamos exactamente también a una cuadra y media del Centro Comercial Polvos Azules. La manera más fácil de llegar a esta feria que acaba de inaugurar es tomar el Metropolitano y bajarte en la estación central y caminas prácticamente una cuadra hacia aquí, hasta esta Feria Manja, que está ubicada prácticamente en el cruce de la vía expresa con la Avenida Grau. Así que vamos a revisar qué cosa es lo que podemos encontrar en cuanto a videojuegos y consolas, mis amigos. ¡Acompáñenme! Y empezamos este gran recorrido, mis amigos. Y obviamente no podían faltar los carritos de Hot Wheels, Matchbox, estas hermosas ediciones de colección. E incluso por acá tenemos los vehículos de Harley Quinn, de Batman, miren, de muchos superhéroes, de Toy History, de Scooby-Doo, hasta de los Picapiedra, de las Tortu Ninjas, de Bob Esponja y de muchos personajes más. Vamos a continuar. Vejemos estas tres fotos. ¿Qué precio tiene el Bob Marley? 8.5 teléfonos. 80. Gracias. Maestro, buenas. ¿Qué precio tiene el tanque felino? ¡Bomber! 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 100. ¿Qué precio tiene, ah? Hola, amigo. Hola. Los dos te dejamos los 100. Hasta 80 lo puedo dejar los dos. Falta la otra. Ahí mismo está. Acá está. Los dos por 100. Los dos por 100. En la época de los 90, cuando nuestros papás no tenían para comprarnos una Game Boy, esta era nuestra Game Boy económica. Está operativo los dos, ¿eh? Está operativo. Muchas gracias, ¿ah? Miren, mis amigos. Esto es algo raro de ver en las ferias. Este es un puesto que vende, obviamente, miren, los avioncitos para armar a escala, ¿no? Yo recuerdo mucho esto que existía en los años 90 de la marca Rebel. Justamente ahí está. Y no solamente había aviones, habían autos, barcos, ¿no? Todo de colección. Está genial, ¿ah? Esta feria. Miren, mis amigos, la enorme cantidad de figuras de Star Wars que hay. Si eres fanático de Star Wars, mucha cantidad. 39 soles, el Anakin Skywalker. Voy a ver si es que de repente me llevo uno. Figuras de Lego. Vamos a seguir con nuestro recorrido a ver qué más encontramos. ¿Qué precio tiene, ah? Ah, no está mi amigo, amigo. Está bien. ¿Qué precio tiene el Goku, ah? 190, amigo. Viene con las esferas, ¿no? No. O viene así, viene solo. Ahí en las esferas. Sí, sí. El ser esferas te dejo 50. ¿Y este, el Vegeta? El Vegeta 100 soles. 100 soles. Porquiera de los can't die. ¿Cómo se llama? No, no, no. No, 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 no. El precio de feria. Muchas gracias, ah. Figuras vintage. ¿Qué precio tiene el Voltron, ah? Este está 2.70, nada más. Ese Voltron no salió de 7.000, de sus dueños. Uy, se cayó la... Ah, ya. Creo, ah, debe ser de 220, que dice abajo en los pies. Ah, 220, sí. Dice que los puños es lo más difícil, porque ahí se toca un mecanismo y sale el puño. Sí, salen los puños, es bien antiguo. Oye, sí, el más sinierro, ¿no? Es buceo, está bien bonito. Ah, ¿qué precio tiene, ah? 2.70. 2.70. Y esta era de metal, pues, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Ay, ya. Vamos a tomar porque se va a arrastrar. Claro. Con su escándalo y su gastado. Estaba acá. Y este de acá, ¿qué precio tiene? 3.90. 3.90. Porque este era bien difícil de conseguir. Este es el diorama, uno grande, que tiene la crista y... Sí, claro. Meila Weyden. Seguramente viene con la crista. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, ah. Gracias. Miren mis amigos, tremendo lucas. ¿Qué precio tiene el lucas? 60 soles. Increíble. Tremendo lucas. Miren. ¿El Atari qué precio tiene, ah? 180. Con los dos juegos. 85 de esos. 180. El Atari Darth Vader, mis amigos. Sí, ahí está. Gracias. Los ricos picarones, mis amigos. Tremendo Minion, ah. ¿Qué precio tiene el Minion, ah? 100. 100. ¿De Pokémon, miren? El Charizard, ¿qué precio tiene, eh? Disculpe. 220. 220. Miren, un montón de figuras de Pokémon, ah. Borritas. Miren, qué locas. Miren estas gorras. Miren por acá, mis amigos. La enorme cantidad de figuras de Dragon Ball. De One Piece, miren. Un montón, miren. Esto sí me ha llamado la atención. ¿Qué precio está, ah? Son las cuatro películas de 190. 190 a las cuatro. Sí. Está genial, ah. ¿Y los Pets y Cars, qué precio tienen, ah? ¿Vaya un sol? Un sol. Tengo de Bachman también. Bueno. ¿Y las revistas Ugoi? En 10 soles, cualquier. En 10 soles. ¿Y tus jueguitos? En 10. 10 soles también. Ajá. Cuéntame de esto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Son cartas? ¿O...? Son las figuras originales del juego. Ya, son como tipo gachafones. Es de Resident Evil, ¿no? Ajá. Está bonito. ¿Y qué precio tiene, ah? 50 soles cada uno. 50 soles. Cuento con los siete personajes. Dos por 95. Y los siete por 90. Por 300 soles. Por 300 soles. La caja con los... Con los siete. La caja con los seis y la caja extra de... Con el personaje faltante. Muy bueno. Está bacán. Muchas gracias, ah. Hasta luego. Hasta luego. Y si estás buscando Transformers, miren la enorme cantidad de Transformers que también puedes encontrar aquí. Vamos a seguir buscando. ¡Ale! ¡Dime! Y obviamente las tortugas ninja tampoco podían faltar. Hay muchos puestos con un montón de figuras. ¿Qué precio tienen los juegos, ah? 30 soles, caballero. 30 soles. 30 soles. ¿Y el Milo? Ay, ya me hace retroceder en el tiempo. ¿Qué precio tiene, ah? 470. ¿470? ¿Está completo? Hay que pensar que mi mamá lo tiró a la basura. Estás bien petejo. Bien petejo. En esa época. Dios mío, no sabía que iba a valer tanto. Miren, y tiene 2. 470 soles. ¿Y los Pets y Cards qué precio tienen, ah? 3 soles de unidad. 3 soles. ¿Y tu álbum de Supercampeones? 250. 250. Me cuesta una figurita. Muchísimas gracias, ah. Miren mis amigos, la feria es enorme. Enorme. Vamos a seguir con el recorrido. ¿Qué precio tiene la consola retro, ah? 150. 150. Consulta, ¿qué precio tiene el EVA de Evangelion, ah? 350. 350. Nuestro, los juegos Tiger, ¿qué precio tienen, ah? 50 soles. Todos están operativos. Bien. Hay uno que está con pila, ahí, para poder verlo. La attack, pero que está con pila. Sí, está. Ahí está. ¿Lo hizo? Está por aquí. Uh, ¿qué es ese? ¿La cuánto está? 30, llévatelo. 30. Muchísimas gracias, ¿qué precio tiene el San Jeff, ah? 400. 400. Está completo. Muchas gracias, ah. Miren mis amigos, algo que me ha llamado bastante la atención de aquí de la feria es que tienen los sables de Star Wars. Uy, no lo puedo creer. Miren qué hermoso. ¿Qué precio tienen los sables, ah? Hola, son variados. Dependiendo del modelo, hay desde Rogeria, 420 soles, los más básicos. Hasta los 2.100 soles que tendría que ser el sable más cómodo. 2.100 soles. ¿Y viene con, o sea, solamente viene la empuñadura o viene con...? No, el sable viene completo. Viene completo. Viene con su empuñadura, su tubo, sus accesorios, su cargador, sus cables, llaves. Y cuando no están acá, ¿dónde la gente los puede ubicar, ah? Sí, en Instagram nos pueden encontrar, sables de los Perú, también en Facebook, pronto en TikTok. Pronto en TikTok. Muchísimas gracias, ah. Pues está genial. Y miren mis amigos, estás buscando revistas ahí para los traviesos. Hola, mi gamer. Y con mis antiguos, miren, de Superman. ¿Qué precio tienen, ah? 35 soles. 35. ¿Y el póster este de Robotec? 25. 25. Nuestro, ¿qué precio tiene, ah? Está en 35. 35. ¿Y esa, la de Wario? Está igual. Todas son cortadas alto relieve. Tiene con diseño acostado y detrás. Todas son con correa. Mira el de Donkey. Muchas gracias, ah. Hey, ya voy a ver. 49. 40. ¿Qué precio tiene, eh? Ah, ese está 25. 25. ¿Ese llama cómo? ¿Y estos? Ese sí está, este, 90. 90. Ay, ya. El cassette de Poppy, ¿qué precio tiene, eh? Ah, ese está, este, 25. 25. Me hace recordar mucho a mi infancia. ¿Y el cable? El cable te lo dejo a 10 nomás. 10 soles. Dependiendo. Algo que me ha hecho recordar en el tiempo, mis amigos, es de que así comprábamos nuestras películas en polvos azules. En esa época, miren, de Rocky, Fuerza Delta, Ninja. Miren lo que tenemos por acá. Jueguito de PlayStation 4. ¿Qué precio tiene, señor? Ahorita viene el dueño. Ahorita. Fija a tener su comida. Miren este jueguito de acá. Le trae muchos recuerdos. ¿Qué precio tiene el jueguito? Eh, 25 soles. 25. ¿Y este jueguito de acá? 50 soles, a polvo. 50 soles. Increíble. ¿Y el Atari, maestro? Todo, 60 soles. ¿Ah? 60 soles. 60 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chico! 60 soles, todo. Miren, mis amigos, hasta mochila. Cuadros, peluches, los critters. Tarjetas, loncheras. ¿Qué precio tiene el Jason? Jason, ahorita lo han separado. Estaba a $750. ¿$750? Está bacano, ¿eh? Sí, te lo da. ¿Qué precio está, maestro? Ay, precioso. Ese, por ejemplo, lo tengo. Déjame revisar, por favor. Eh, PES. 40 que se vaya el PES. El GTO, el GTO lo tengo en 4 o 5 que se vaya. 4 o 5. Y el Infamous, eh, $30. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué precio tiene, ah? $150. La de la biblioteca. Esa, la de la moneta. ¿Qué precio tiene, maestro? El mando, ¿cuánto está? $120. Está operativo. $120. ¿Y los jueguitos? Eh, a $50 cualquiera. Son jueguitos copia, pero $50. ¿Qué precio está, ah? $50. ¿Cuáles son los tres libros por su cuenta? Si, 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 si lo duplico. ¿Es de acuerdo a aquella época que vendían? Las figuras de Mario Oros. ¿El Mario? ¿El Mario? 60. ¿Y el Bowser? El Tupac 120 pero igual algo menos Original el Nintendo Y esta es de acá ¿Cuál? El escenario El blister Hay a 60 te lo dejo Nos quedan 3 o más Se arman, se acoplan, atrás tan como se pueden acoplar Todo eso forma un mundo La conexión es de 6 Muchas gracias Y miren mis amigos Esta maravilla que acabo de encontrar Muchos Ataris ¿Qué precio tienen los Ataris? 60, 60 y 90 soles 90 soles en caja 60 soles Miren, completos Funcionando ¿Y el juego de PC? 15 soles ¿Qué tal? ¿Cuántos están? Este está a 70 ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! 70 soles ¿Y los Mario Party? Este está a 50 Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco El de Street Fighter Este está a 60 Este está a 60 Este está a 60 Cualquiera de ahí 15 15 de acá, cualquiera ¡Ay papaya de Celaya! ¡Ay papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos perras! El donkey ¿Está a 70? 70 ¡Madre de Dios! ¡Qué chingos guay! Y miren mis amigos Encontramos por acá El puesto de mi amigo José ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal cantidad de videojuegos que puedes encontrar acá? Miren, vamos a empezar con los retro retro Hay juegos de NES Miren Mucha cantidad Uy, sobre todo tienes el Guerrilla War ¿Qué precio tiene el Guerrilla War este José? Todo está rebajado por 75 mangos Uy, no lo puedo creer Por feria Uy, sí, porque a mí me costó 100 esta vaina Y está un poco más caro Sí, claro Y mira Incluso también tienes acá los de Tengen, ¿no? Sí Están a precio rebajado 65, 55 Y Rolling Thunder 65 Sí Y miren Y también si estás buscando juegos baratos Miren, acá hay juegos de Uy, miren 15 soles ¡Madre de Dios! ¡Bien, chica! 15 soles Miren acá otro Del Mario con Sonic De las Olimpiadas Tiene los Mario Party Mario Bros Sonic Miren 10 soles También tiene juegos de 10 soles De Nintendo Wii 25 soles Juegos de baile de 20 soles Guitar Hero 25 Miren por acá 55 El New Super Mario No, el Smash Bros este, ¿no? Si bien me equivoco ¿Cuánto está? 45 45 soles Y por acá, miren Hermosa Nintendo 64 ¿Qué precio tiene la Nintendo 64? 175 soles ¡Madre de Dios! ¡Chica! Completa Puente original Cable original 175 soles ¡Precioso! ¡Precioso! Y cuéntame de esta edición Este, José Esta es una edición especial de Play 3 Está bien bonita Y te viene completo Con todo lo que estás viendo por acá Venga ¿Y qué precio tiene? ¿Qué precio tiene esta de aquí? Acá en Feria Le estamos poniendo en 205 soles 205 soles Oye, esta precia Está regalado Un libro Un libro de arte Muy hermoso Muy bonito Miren, de la empresa Tecmo Que me hace recordar A los Ninja Gaiden ¿No? Y luego por acá Tienes a mi compadre Petsy Man Miren ¿Qué precio tiene el Petsy Man? 450 Pero se puede dejar algo menos Se puede dejar algo menos Nuevo sellado Cuellitos de Nintendo 64 Mandos de Play 3 ¿Qué precio tiene el mando de Play 3? Este mando de Play 3 Es copia pero japonesa 45 soles 45 soles Pero es japonés No es chino Ah ya Es japonés Es japonés Y este de acá Este es un mando original transparente Esto le estamos dejando a 90 soles Venga Transparente Este color es medio cobre Esto le estoy dejando a 85 soles 85 Ya No cobre ¿Y el mando de Xbox? Este está saliendo en 120 soles 120 soles En buen estado Muy buen estado Y por si acaso También tiene juegos de Playstation 4 Miren mis amigos De 29 soles 35 29 Hay un montón de juegos Miren Tiene también figuras de Dragon Ball Pero miren Miren esto Ah su madre ¿No? Esta es la Galaxy ¿No? La New 3DS Miren New 3DS XL XL Miren encaja Miren que tiene por acá Y tiene también Como he mencionado Las figuras de Dragon Ball Miren acá está Tiene a Gohan Mira Tiene estas más pequeñas ¿Qué precio tienen estas figuras? Desde 200 soles Desde 200 soles Miren mis amigos Hay Gohan Hay Trans Y es genial Porque estas figuras Las encuentran en 280 soles Aproximada Así que es un precio de feria Mira que puedes encontrar aquí Y hay un montón Hasta las de Spider-Man Y por acá Miren Vamos a poner un poquito por acá Miren Tiene una Nintendo Wii en caja Miren Negra 205 soles Hasta 195 195 Ya para que se la lleven Siiii Maña Uy precioso Japonesa completa Japonesa completa Y miren Juegos de Playstation 2 Que puedes encontrar aquí Eso es un Samurai Shao Este Si Este de acá Miren Ahí está Este es el Spirit Claro Este está en 140 soles 140 soles Muchos juegos de Playstation 3 Japoneses Americanos Miren Un Samurai Shao De PCP Ese es americano 170 ¿No? Un poco raro de conseguir 160 soles 160 soles Y si pasamos por acá Miren Incluso acá tiene Un baúl Donde hay juegos Muchos más De más De Playstation 1 Los de King of Fighters Se está buscando De King of Fighters 97 Que tenemos por acá Un Shemoon Si claro Miren Que más hay La banda sonora De Smash Bros 75 Man El X-Men El X-Men de Sega Saturno Pero viene con la memoria 20 Acá por feria Están 340 soles 340 soles Acá también tenemos El Marvel vs. Capcom De Drinkas ¿Qué precio está? De 200 Los vamos a dejar Aquí en 180 soles 180 soles Y este es el Street Fighter Collection ¿Qué precio tiene? El Collection está en 165 De 200 en la página De 200 Oye man ya Y tienes el Top Gear El Daredevil ¿Qué precio tiene? 20 soles 20 soles 20 soles Miren Y tiene un montón De juegos De Playstation 2 Miren mis amigos Y tienes que venir aquí De todas maneras A escogerte Juegos de Star Wars Miren Tiene el Battlefront ¿Qué precio tiene el Battlefront? 30 soles 30 soles 10 soles 30 soles 30 soles 15 soles 15 soles 10 soles Man ya Y miren Y si paso por acá Vamos a pasar un ratito por acá Miren Tiene los sables de Star Wars El álbum de Petsicars ¿Qué precio tiene el álbum de Petsicars 150 150 90 ¿Está completo? No, le faltan las cromadas Las cromadas Pero miren Hay cómics Miren Un montón Album de Petsicars Man ya Revistas en realidad Sí, claro Y el mouse de la Super Famic ¿Con qué precio? 50 50 soles ¿Qué va a ser? En caja En caja Miren Ya para que se lo lleven Más juegos de Playstation 3 Playstation 2 Oye, ¿qué precio tiene el Max Payne? Está sellado 100 soles ¿Qué? ¿Qué? 100 soles Sellado Solamente tiene esto Pero está sellado Pero está sellado Claro 100 soles Miren Figuras de Dragon Ball Super Famicom Juegos de Nintendo El Mario 70 70 soles Excite Bike Juegos ¿Y los mandos de Play 1? Ese mando sí que lo rematen 20 Por ese 20 soles Sí, 20 40 15 15 soles 50 50 soles El Muff 25 25 soles Miren ¿Y los jueguitos de acá de Play 1? 30 ¡Madre de Dios! ¡Qué chingas guay! 30 soles 30, 25 30, 25 ¿Y la Play 2? 150 No le da discos Pero está con memoria de 16 GB y memoria y capa En el OPL Ay, ya Dos manditos ¿Y acá hay juegos sueltos, no? Estas son películas Ah, películas Sí Son películas sueltas ¿Y de qué precio están? 30 soles todo ¿Todo es original? Sí, todas las películas originales 30 soles ¿30 soles todo el paquete? Sí, todo ¿Lo único que está rayado es este? Pero después todos están Todas las películas ¿Y las fuentes de GameCube? 35 y este está 20 20 ¿Y de Wii? 25 25 soles Oye, José ¿Y hasta qué hora estás aquí en la feria? En esta feria media Estamos de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche De 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Y cuando no estás acá ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en San Miguel, ¿no? Ya la gente sabe dónde En mi casa tengo la oficina Y los puedo atender O se coordinan los envíos Y ese tipo de cosas Y cabe recalcar pues De que los precios que están acá No son los precios de tu página, ¿no? Claro que no Son precios Precios de feria, ¿no? Y sobre todo por inauguración ¿No? Es por poco Por tiempo limitado O cuando esté acá en la feria, ¿no? Pero los precios de De la página Es muy aparte Así que mis amigos Les recomiendo que vengan este sábado Porque miren las cosas Que se pueden encontrar aquí Muchísimas gracias, mi brother Pulo de Barbie ¿Qué precio tiene, eh? 35 soles ¿Y los de Star Wars? 45 45 Metro, ¿qué precio tienen las cabecitas? 30 30 soles ¿Qué precio tiene? ¡Ah! La Pemi, bro ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Uy, no sabía que ibas a estar acá Uy, qué bacán Uy, man ya Uy, ¿qué precio tienen, eh? Ese en 2.70 Y el otro en 2.30 Están sellados, ¿no? Sí, man ya Bueno, ahí tienes tu clásico View Master, ¿no? Ahí está ¿Cuánto está, ah? El View Master 50 Uy, y Y estos afiches ¿Cuál? 60 60 soles 60 soles Sellados ¿Y las revistas Club Nintendo? 15, hermano 15, loquitas Miren mis amigos Así que ya saben No dejen de visitar A su tienda Frickson Que tiene Saben que lo pueden encontrar En todas las redes Y también está Sí, es sin miraflores Este También Sí, sí Desde marzo Estamos ahora En Cantuarias 1.40 Media cuadra del Kentucky Para que quede Man ya, sí Para que retrocedas en el tiempo Man ya Tienen los Snicks Ah, sí Los Snicks ¿Qué precio tienen, ah? En 32 por 50 32 por 50 Los de Crest Ya saben, mis amigos Aquí abajo en la descripción Les dejo su canal de Frickson Sí, a mi hermano Alma Le agradecido Man ya O sea, miren estas figuras Que hace años no veía Pero estos son recientes De los Defensores Miren, de la Tierra Los Defensores de la Tierra Hacia el espacio Es una verdad Y lucha está veloz Como un daño de luz ¿Qué precio tienen las figuras, ah? De los Defensores 1.65 1.65 1.65 ¿Y el alfa? 180 180 180 De los Garbage Miren, estos rompecabezas, ah ¿Qué precio tienen? 80 soles 80 soles ¿Qué precio están, ah? Sí, gracias Pueda disculpar Los de Moto Los de Moto Varían 20, 30 ¿Y el Munra? Ese es 50 50 Miren, mis amigos ¿Qué precio tiene, ah? 20 soles 20 soles Son Yerickson CyberShot Yo tenía ese celular Miren 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 ¿No recuerdan este celular? ¿No recuerdan este celular? ¿No recuerdan este celular? 3D Ah, 3D Ah, 3D 20 lucas Por acá hay juegos ¿Los juegos qué precio tienen? 10 soles 10 soles 10 soles ¿Qué precio tiene el Manny Buu, ah? 1,350 1,350 1,350 Miren ¿Y este de aquí? 2,500 2,500 2,500 De 45 centímetros Está que gigante, ah Está recibe Sí Está genial 2,50 ¿Y el Chavos? 100 100 Papi, ¿100 cuánto? 135 ¿Cuánto? 135 135 135 Miren mis amigos Polos desde 25 soles Funkos 39 soles Aquí hay 2 por 99 Increíble esta feria, ah? Es gigante, ah? ¿Qué precio tiene la Play 1 mínimo? 250, amigo 250 ¿Y los jueguitos? Los discos están en su mayoría entre 30 y 35 soles 30 y 35 30 y 35 Ven Hola, 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 hola El Metal Gear El Metal Gear está de 40, porque está completito, así que está el mapa Este viene con un mapa correcto de todo el juego Hola, 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 ya, ahí está Hola, hola Ah, ahora sí, claro A ver ¿Y los jueguitos que están acá? Igual, entre 30 35 Algunos ahí Muy bien Esos son imanes, ¿no? Sí ¿Qué precio están, ah? Estamos con una promoción ahorita Están 2x6 4x10 2x6 4x10 2x6 4x10 2x6 4x10 4x10, mis amigos La gorrita de Street Fighter, ¿qué precio está? 30, amigo 30 Bueno, ya estamos aquí en el Banja 2023 ¿Qué precio está el Akuma? Muchos Banjeros más 400 400 400 ¿Y este el de recién? 500 500 ¿Qué precio tiene el Terminator? 160 150 160 160 ¿Y el Murdoch? 38 38 Ojo, mis amigos Si estás buscando CDs de música originales Pues vas a poder encontrar aquí Películas CDs Long plays Miren Vanja Esa es tu ilusión Oasis 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 The Big Show Boys Oasis Muy bien, queridos amigos, antes de comenzar ¿Qué precio está? Este es Mario, ¿no? Si, 50 ¿Y este de aquí? Este es 270 70 soles un ataque ruso gracias que precio tienen los juegos? cual de ellos? el battle film 30 soles y el rainbow? 30 cualquiera 30 que precio esta maestro? 5 soles 5 soles 5 lucas y que precio esta maestro? ese es el precio? 60? miren este de acá 60 soles los play the game increíble esta feria los discos de Iron Maiden tal mar un gusto igualmente desde que precio estan los discos? 30 soles 25 30 soles mi papi luis mi? golosa mi papi mi churro y mi rey 30 soles originales esta su disco mas vendido claro el romance cuidador que precio esta? 40 soles muchísimas gracias 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 que precio estan los multi juegos? 5 soles 5 soles muchas gracias que precio tiene el kratos? 80 80 soles mi papi y los de mortal kombat? este es 150 150 120 muchas gracias que precio tiene el meteoro? 180 amigo 180 robotec robotec que precio tiene el cereal? 15 soles que precio tiene el cereal? cereal de Chucky que precio esta? 10 soles 10 soles 150 150 150 150 y aparte diseñe la caja para que puedas encender iluminar la escena que precio esta? que precio esta? 25 25 20 30 que precio esta? 60 soles 2 por 100 y este? es esta es estuche es estuche 15 y el mickey? ese es 70 70 soles este es algo genial de la feria es de que puedes encontrar nuevamente vuelvo a reiterar los discos originales de tus grupos y también puedes encontrar películas originales asi que ya no tienes asi que ya no tienes la necesidad de estarte comprando pirata puedes encontrar tus películas originales aqui en la feria hay un monton de puestos miren mis amigos toda la coleccion de dinosaurios que precio esta el rifle? 25 25 soles 25 soles increíble y los juegos? y los juegos? los 3 están a 25 y los 4 a 30 eso esta a 110 30 soles y no se lo olviden chicos si estan por los olivos visitar nuestra tienda top tenemos mucha variedad de consolas como nintendo switch playstation 4 tenemos juegos tenemos muchos accesorios como mandos tenemos todo tipo de cosas pueden preguntar y no se olviden chicos hacemos envios a todo el peru y nos puedes encontrar en cualquier red social como tiendatopmk y en nuestro nuevo instagram como tiendatop.pe antes que me olviden mis amigos te doy las siguientes recomendaciones si piensas venir hay estacionamiento aquí en la feria manya desde 5 soles también ten cuidado con el calzado que traigas porque el piso es de tierra o piedritas así que se ensucia bastante rápido y número 3 recuerda traer gorra porque el sol está bastante fuerte o en todo caso trae tu bloqueador porque si no te vas a sufrir de insolación y bien mis amigos hasta aquí llegaría el video del día de hoy que te pareció la feria es inmensa hay muchas cosas que puedes encontrar aquí te recomiendo que vengas temprano porque la feria está desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche y hay de todo mi hermano ya estoy con la mochila llena de muchas cosas que me estoy llevando de acá de la feria y recuerda que si te gusta que visiten más ferias de este tipo escríbelo aquí abajo en los comentarios para poder seguir haciendo este tipo de incursiones me despido se despide su amigo galmar no te olvides de darle like suscribirte a mi canal y de seguirme en mis redes sociales en instagram en facebook en twitter y nos vemos en un próximo video o una próxima feria cuídense mis amigos hasta luego y chau chau y chau y chau ¡Suscríbete!